La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Días Ok, I'm gonna be there right now. I just need to finish some more makeup. Just kidding. Okay, I'll see you in a little bit. Bye, I love you. Y tú vendrás llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más. Dejando el sufrimiento atrás. Dándome un amor real. Siempre tan natural. Lleno de libertad. Lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. Un día más de mi pasión por ti. No, 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 no. Y tú vendrás para hacerme sentir que el límite de la felicidad no llegará jamás. Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más. Dejando el sufrimiento atrás. Y tú vendrás dándome un amor real. Siempre tan natural. Lleno de libertad. Lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. Vivir. Vivir. Disfrutar. Reír. Cantar. Y dar sin preguntar. Un amor real. Un amor real. Siempre tan natural. Lleno de libertad. Lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es. Amar. 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 Amor Amor Nos guíes y estés en un medio nuestro Le damos gracias por la vida de Rogelio Por la vida de Rosemary Gracias Dios porque Tú has puesto en el corazón de ellos Un gran amor y este sentimiento Que hoy lo quieren confirmar Que hoy lo quieren consagrar delante de ti Te damos gracias Dios bueno En el nombre de Jesús Amén y Amén Rogelio, Rosemary Para mí es un honor y un privilegio En esta tarde poder ser la persona Que oficia este matrimonio Y cuando estuve pensando En su matrimonio Fui a la Biblia Y fui a la Biblia porque La mejor referencia Para entender que es lo que Dios pensó cuando pensó En el matrimonio Lo encontramos a la luz de la palabra de Dios Y en el libro de Génesis En el capítulo 2 Versículos 18 en adelante La Biblia dice Y dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Quiere enviar un favor Una bendición Una gracia especial Que hacía falta para tu vida Igual para ti, Rosemary Cuando en los planes de Dios Estabas tú Dios también estaba pensando En que el hombre A través del cual Tu vida se iba a complementar Mira Rogel Y me puse a pensar Que pensamientos Que consejo Que querría Dios Que quedara en el corazón De Adán y Eva Que fueron las primeras parejas Que se casaron ¿Cuál sería el consejo Que Dios quisiera para ellos? Y encontré tres consejos Que yo quiero dejar también En sus corazones De manera muy breve En este La decisión Que ustedes están tomando hoy De casarse De unir sus vidas De fundir sus vidas En el matrimonio Debe estar construido Sobre pilares Sobre bases Y uno de esos pilares Y esas bases Que yo quiero dejar En sus corazones El primero es De que estén dispuestos A construir Esta relación Sobre la base del amor Pero en la Biblia Cuando la palabra Habla de amor No es el amor Eros Que sentimos nosotros No es el amor De atracción física Solamente que En algún momento Fue como comenzó El amor de ustedes Sino que La base del amor Sobre la cual Dios quiere Que ustedes construyan Esta relación El día de hoy Es un amor Que está dispuesto A darse De manera sacrificial Recuerden Lo que dice la Biblia Que Cristo se entregó Así de manera Completa Por la iglesia Y lo utiliza Como una referencia Del matrimonio Y el amor Que Dios quiere Que sobre ustedes Se constituya Y comience a florecer De una manera especial A partir del día De hoy Es un amor Que tiene Que tiene Una característica Entonces Como escogidos De Dios Santos y amados Revestidos De tierna compasión Bondad Humilidad Mansedumbre Y paciencia Y paciencia Soportándolos Los unos A los otros Perdonándolos Los unos A los otros Si alguno Tiene quejar Contra el otro Como Cristo Os perdonó Así también Asi Y si sobre Todas estas cosas Vestidos Del amor El paso El paso Sobre el cual Ustedes Están aquí El primer elemento Fue el amor Pero hoy Revístanse De ese amor Que es el vínculo De la unidad Que los va a mantener Unidos Ese amor Que hoy Los tiene aquí Y que la paz De Cristo Reine en vuestros Corazones A la cual En verdad Fuiste llamados En un solo Cuerpo Y ser agradecidos Y que la palabra De Cristo Abunde En vosotros Con toda Sabiduría Enseñándonos Y amonestándonos Los unos A los otros Rogelio Tienes una gran Tarea por delante Y es de Dejar que Tu esposa Florezca Y el instrumento Que Dios Quiere utilizar Para que esta mujer Saque el potencial Que Dios Ha puesto en ella Es Cristo Pero Rosemary Tú también Eres el instrumento De Dios Para que Las virtudes Las capacidades Los dones Y talentos Que este hombre No ha podido sacar Completamente Salgan adelante Eres tú El instrumento Que Dios Quiere utilizar Y por eso Amonestándose Los unos A los otros Alaben a Dios Con cantos Con himnos espirituales Y den acciones De gracias Siempre Muchas felicidades Rosa Eres una gran amiga Muchas gracias a Dios La verdad que el matrimonio es bonito Tiene una gran responsabilidad Tú sabes Rogelio Felicidades Eres una gran mujer Y ahora Y ahora Más como pareja Yo les traigo Para la vida Bendiciones Ahora como pareja Más que nada Y pues Son las arenas Conocimos Con el avión Rogelio Rogelio y Rosemary La Biblia dice La Biblia dice Que lo que ha unido Dios No lo puede separar La mano del hombre Y sus vidas Son como esta arena Rogelio era el color Eh Como Arena Y Rosemary Y Rosemary La Azul Si ustedes Trataran de separar Esta arena Que pasaría Se podría No se puede Cierto Igual Esto Va a ser Un símbolo Que les va a recordar La unión Que Dios Ha hecho Con ustedes En una de las versiones Originales De la Biblia Dice Que lo que ha fundido Dios Cuando algo se funde Ya no son dos Son uno Y aquí es interesante Ver que Este es un ejemplo Hermoso De la matemática De Dios Que uno Más uno Es uno En este caso En un matrimonio En las matemáticas De Dios Uno Más uno Es uno Y esto Les va a recordar A ustedes La unión Que Dios Ha hecho Con ustedes Que Mirándolos Voy a pedirles El favor De que giremos Para que Ellos Sus familias Sus testigos Puedan escucharlos Y ellos puedan Servir como Un recuerdo De lo que Hoy ustedes Están prometiendo El uno al otro Por En este momento Hoy te recibo Con mi esposa Para llegar A ser uno Para que Podamos Santificar Nuestras vidas Ante Dios Te prometo Amarte Respetarte Y vivir contigo Por siempre Serte fiel En las buenas En las malas En la pobreza Y en la riqueza Te prometo Hoy Delante de estos testigos Y delante de Dios Muy bien Dele un aplauso A Dios Por esos votos Que había hecho Este hombre Y delante de estos testigos Y delante de estos testigos Te prometo Te prometo Te prometo Que Aunque pasemos Luchas Aunque You know Yo siempre Siempre voy a estar ahí Nunca te voy a dejar You know La separación Nunca va a pasar Especialmente hoy en día Que es algo tan leve Yo prometo Serte fiel Prometo Ser esa mujer Vituosa Que Dios Me ha comandado ser You know Ayudarte Y que Quiero ser Esa persona Que va a sacar